El precio de la inseguridad es que en una década, complejos habitacionales populares pasaron de ser un sueño a una pesadilla. Villa Lourdes, la libertad. A finales de los 90, invertir 10 mil dólares en una casa de esta urbanización era una opción. Si visitamos esta colonia es bastante grande, hay una cantidad exagerada de casas, pasajes, donde básicamente, como le decía, reside todo tipo de gente, empleados, obreros, profesionales. Pero desde el repunte de la criminalidad en 2007, a la fecha, muchos de los que invirtieron en el sueño de sus vidas, lo perdieron todo. En uno de los tantos recorridos que la policía realiza, vimos el impacto de la inseguridad. Básicamente, habían hasta incluso pasajes totalmente solos, y en otras que las casas habían sido usurpadas. Muchos prefirieron huir. Y esta es una de las tantas casas desmanteladas en Villa Lourdes, aunque esta tiene una característica especial. Acá vivía una pareja de policías que fue amenazada y tuvo que dejar la zona, según lo han confirmado autoridades. Y como podemos ver, en este lugar, otras personas trataron de vivir, incluso construyeron, le hicieron algunas remodelaciones a la casa para hacerse pasar por los propietarios. De un promedio de 1.450 casas que hay en Villa Lourdes, cerca de 200 están usurpadas, unas 150 abandonadas y desmanteladas, y otras 100 están deshabitadas. De las 1.450 casas, solo cerca de 250 están habitadas por sus dueños, el resto están arrendadas o simplemente dejaron a alguien a cargo. La situación es compleja. Un día, no hay nadie y la declaran abandonada, y en el siguiente recorrido, ya le instalaron una chapa. El drama humano está a la vista. No, cuidando, me han dejado. Pero ahí no tiene ni llave. Oye, cuando volvemos a pasar el censo, ahí los tienes la documentación, porque acuerda que es lo que le estábamos pidiendo. ¿Dónde venía usted de vivir? ¿Dónde vivía? Ahí vivía. Ah, enfrente, es lo que ha pasado, por acá. Pero en la misma condición viene aquí. Ah. En la misma condición está ahí. No, es que me han dejado cuidando. Ah, pues ahí lo muestra el documento, cuando pasemos del propietario de la casa, que es donde lo demuestra que lo ha dejado cuidando. O el caso de una mujer y sus hijos. Insurpando la casa está. Sí. Ah, pues ahorita les va a dar el favor de les enseñar la casa, llévese al niño y les va a enseñar la casa esa donde vive. Lleva el consagrado, el encargado. Entonces mañana vamos a estar, o hoy en la tarde también vamos a estar visitando, vamos a estar mandando las otras patrullas. Quienes todavía esperan recuperar algo de lo invertido en esta zona, sus posibilidades son escasas, según los expertos de bienes y raíces. Y en esos casos sí es difícil venderlas. Casas en este complejo habitacional, como otras ubicadas en urbanizaciones populares en Mexicanos, Soyapango, Ciudad Delgado y otras zonas del Gran San Salvador, se devaluarían en un 50% debido a la criminalidad, explica José Ventura. ¿Cuáles son las opciones en caso las personas no quieran perder lo invertido? No se pierda mañana la investigación especial. Ricardo González, TCS Noticias.